Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, si quieres pasar un rato menos divertido no lo dudes más, aquí te puedes quedar, bienvenidos a Henshin Impact, vamos a ver, está el juego, está un primer contacto, vamos a ver que está, está gratis, un free play de esto, free to play, vamos a ver que está. Vale, a ver si me engancha a la historia. Bueno, bueno. The sustainer of heavenly principles, the erogation of mankind ends now. ¿Estás analita? Yo también. Seleccionos gemelos, bueno. Sí. Chicos. Venga. Vamos a ver. Ok. Confirmamos. Bandolero ahí, bueno. Escapada ahora. Con alita. Ni. Oh, pobrecita. Se la lleva. No, hombre. No, no. No. Bueno, bueno. Vuelve a mi hermana Existe más una divinidad Se llevó a mi hermana Estaba en un concurso con mi Y perdí todo mi poder No puede gustar tanto el mundo Que la hemos atrapado aquí Está cargando Hay unos simbolitos abajo ¿Qué tal? Al principio tiene buena pinta Y a mi coleguita En la beta Así que vamos a ver A Lumi Sumer creo que es Si alguno le quiere seguir Se puede pasar por allí Te conocí hace dos meses Sí, Paimon realmente te da eso Sin embargo, Paimon probablemente habría derrotado Así que Paimon hará lo mejor para ser un gran hombre No hemos encontrado con esta Bueno Vamos a ver Si nos enseña el tutorial o algo Seguramente Vale, rotar cámara Bueno, del errante Ve con Paimon y toca para seguir Vale Estamos bandolero No hay R1 Para pintar Eh ¿Puede ahí algo o no? ¿Vamos a coger más cosas o qué? Bueno, bueno ¿Esa ha ido? ¿Esta? Allí Eh Toma, espadita ahí Buena Muy vencido Guay, guay ¿Algo más? No, no Uno de los errantes Desbloquea el punto de teletransporte Punto de teletransporte Eh, pues ya está desbloqueado Es el minimapa de la esquina superior izquierda Para abrir el mapa mundial Será un punto de teletransporte Desbloqueado para transportarte a esa ubicación Ok Bueno, estamos ahora para abrir la rueda del menú Y ver el mapa ¿Y ahora qué? Aquí para abajo ¿Vale? No ¿Ahora? Sí Habría que darle simplemente Y ya está Maximizar Minimizar ¿Vale? Bueno 120 Pone ahí arriba Obtener resina original 50 protagemas Obtener 60 Resina original Hoy te voy a poder llenarse Seis a Iber Tomar repago un solo día Pero todas las armas necesitará Como no tenemos No podemos Bueno Dolero Este que no Bueno Eh Ese bichillo Qué gracioso Esa barrita que tenemos Ni idea Esto con nudo Cora de lagarto Cora de lagarto Cora de lagarto ¿Mosquillao o qué? Aguanta Entra el temprano pero la guanta Una vez se haya agotado Ok Ok Let's take the route we planned We're off to A stature of the seven Ok Which of the seven are you looking for exactly? Ni idea Bueno Vamos a ver El inventario Venga La hoja Tenemos Vale ¿Qué más? Y la cola de lagarto Que lo único que hemos pillado Recolectado Es el atrapado al lagarto Que no sé Qué mal atrapado ¿Vale? Talle del objeto Y ya está No le decía más nada Vale Venga Para arriba ¿No? ¿O qué? Venga Suma guantes Ese Ni idea Ahora más lagartillo De eso Misión completada Ok Ango de aventura Bueno Manzanita o algo Solsetia Una fruta redonda y hermosa Como la puesta del sol Abundante En todo No sé Venga Venga ¿Y esta es qué? También La pillamos También Venga Y hay más parece Un lagartillo por ahí ¿Y esta o algo? ¿Cómo brilla esta? No sé por qué Saltar Salta poco Pero bueno Eso no Menta Menta Ahora hemos pillado Menta Se ha flipado aquí Vamos a ver Henshin Henshin El viento Y ¿Es circa Ven En el viento 20 Viento ¿Vo? Viento Esta bien que ya han traído este huequecito Prólogo, acto 1 El forastero que atrapó al viento No sabe la lengua de guajas No sabe ser para el de tu hermano O eso Espero Vamos, no hay tiempo que perder ¿Algo charla? Aquí brilla algo Parece que las cositas... ¡Eh, un zorrillo! ¿Qué pasa? ¿Qué? Vamos, carne Guay Y flotando, a ver Un zorrillo ha aparecido aquí Ojalá vaya Un tiro cuando necesita un no sé qué Y hay polvo, no sé ¿No ha desaparecido algo por aquí? ¿Hay más polvo o qué? Lo mismo quiere Montañas, tormentas, altamente Este es peligroso, decía Vale, vale Lo mismo no nos interesa ir para allá Y ando por aquí Por si hubiera algo Vale, parece que no hay nada Vale, no nos pasa nada Si nos caemos Y... Y algo, tío ¿Cómo? Esto es Siete de presión L1 más... No, no Bueno, vamos L1 y que es Siete, tío Siete de presión No, no El uno y para arriba Dice Lo hemos perdido, creo A ver ¡Maldita, tío! ¿La carne? El otro lo hemos perdido, creo Es el punto de misión A ver Vamos a ver Si estamos aquí, ¿vale? Me tira para allá, ¿eh? Por eso a lo mejor no sé Bueno Mientras de expedición El uno Más para arriba, dice Allí arriba Aquí está, así límite misterioso Llevar esas criaturas llamadas Así que para ayudarlas a llegar A lo que he indicado, tal vez ocurra algo especial ¿Tú ves? No me ha dado nada ¿Tenido? Ah, pues sí Me ha dado algo Protogema, uno Perita ¿Y qué hacemos con la protogema? Con la de abierto Cambia el protogema Eh, eh Seta La menta, la valla Y la carne cruda Y la carne cruda Para preparar alimentos delicioso Protogema Todavía más donde está, tío Por establecer Querido Necesitamos La de una estrella Ni idea, ¿eh? Autoañadir No hay consumibles disponibles Vale, vale Todavía no podemos mejorarla No sé si me había salido ahí lo de Sí, sí Solseti A ver Ni idea esto cuando la hemos cogido Creo que sí, que es la del árbol este No sé por qué me pone ahí lo de Mirar protogema Ni idea, ¿eh? Nada pasando Bueno Seguimos A ver esto que nos cuenta Esto ya lo hemos visto Vale Hemos reiniciado la misión Venga, vamos para allá Otra vez Ah, vale Eso es la camina Ok, ok Ya lo he pillado La barrita es a la camina La otra ya ha salido, ¿no? Bueno, ahí hay masetas Mira Flor dulce, ¿vale? Esa es nueva Bueno A ver cómo has pillado Eso es un cofre, tío Vale, podemos escalar Venga Sube, bandolero Oh, qué bueno Vale, vale Ahí por eso nos sale la barrita esa amarilla Ok Cofre, ¿cómo? Bueno, bueno, bueno ¿Cuántas cosas? No Mineral, no sé Y carne que se había quedado por ahí Un poquillo, ¿no? Vale Mirando por si hay más cositas O algo Mira Cada plateada, tío Pues en tal o demonio Me da A ver el menú de personajes Mira, hermano Aquí abajo Bueno Dice que revisamos Las armas Cambia las armas Con el X Vale, la nueva esta En la que necesitamos Para la plateada La básica Ataque 33 Ataque 23 Es esta Vale Que es la nueva Ok Podríamos fortalecer Pero no tenemos todavía Perfecto Supongo que no tendremos Acción nada Talento Estoy bien Nada Y esta es la info Y esta es la info Cumpleaños Afiliación Visión Constelación Vida a todo Cuidado, está agonizando El cradón no ha llegado Pero el mundo no arderá más Pues tú ascenderás A los cielos Vale, la dos Otra Vale, vale Desbloquear las puntas de teletransporte En la ciudad SW Mondstadt Está desbloqueado Vale Ok Historia Pero el personaje Bueno Ahí tenéis Todo lo que hemos visto al principio Bueno Hay que buscar A nuestra hermana Es la deida esa De no sé qué Perfecto Vámonos ¿No? Venga A ver Ahora También podemos nadar Perfecto Mira, hay un Pájaro, tío Dos Muy bien ¿No corremos más? Sí, sí Con el R1 Corremos más Venga, vamos a ver Tiene buena pinta La verdad que me está gustando Tengo que decir Te dar un aire fresco A la PS4 La verdad que Se echaban en falta Tiene buena pinta Buen gráficos Buen dibujos Magia Hola A ver qué ha pasado Con las tautas del viento Desbloqueado Vale Bueno, por lo menos Ya me ha abierto ahí Parece algo del mapa Ok Tila de estrellado Estamos aquí Está bloqueado Dentro de los mil vientos Vale Bosque susurrante Un montón de cositas por aquí No sé lo que serán Vale Sí, sí Bueno Vamos a ver Claro, claro Tiene toda la vida Poder Anem Anem Como no somos de este mundo Podemos Obtener ese poder Si nos sigamos Si nos sigamos A west De aquí A eventualmente A Monstad La ciudad de libertad La ciudad de libertad La ciudad de libertad La ciudad de la venta Porque se adoran El dios de los animales Ok Entonces Tal vez Porque Tienes poder De la ciudad de los animales Puedes encontrar Algunas cifras Ahí Hay también Hay muchas De las tautas Ahí Tal vez Una de ellas De la noticia De tu hermana Vamos A ver Allí detrás están los pajarillos, a ver, y hay algo ahí también en el agua. Yo creo que es una buena señal. Pues vale. La habilidad prendida. ¡Habilidad! ¡No! ¡No hay redaos! ¡Aumenta el poder! ¡Eh! ¡No me protegemos a cinco! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Eh! Esta es la habilidad definitiva. ¡Madre mía! Lo he completado, el viento. Bueno, bueno, huevo frito. Poyasado. Bueno, bueno. ¿Dónde está ahí, no? El ajuste de los controles. Vamos a ver. ¿Qué nos dice aquí? A ver, controles. Nivel del mundo. A medida que aumenta el rango de aventura en el mundo, también aumentará. El autochazo disponible en tu aventura en las flores, y ahí serán más abundantes. Sin embargo, los enemigos también se podrán más fuertes, por supuesto. Misión de ascensión de rango de aventura. A veces solo podrás subir tu nivel de un mundo si completa la misión de ascensión de rango de aventura necesaria. Más los gremios de aventura. ¡Qué bueno! Tiene gremios de aventura y todo. Pero bueno, ¿por qué no me diga? A ver, estoy tirando malamente, ¿o qué? O sea, va a salir del juego. A ver. Aquí. Cambiar su de perfil. Qué guay. Fecha de nacimiento. No os lo voy a decir. La verdadera. Así que... 12. ¿En cuál estamos? En septiembre. Eh, espera. Y de día, ¿cuál es? ¿27 hoy o qué? ¿Como si fuéramos nacidos hoy o yo qué sé? No sé. Como el año nos lo pone... 28. Y es 28. 28 de septiembre. Eh, pues ese mismo. ¿Quién sabe? Quizá hubo algo especial cuando llegue esa fecha. Entonces no, no nos interesa esa fecha. Ahora vamos a poner el 28, pero... No sé. 20. Quinta de mes, más o menos, por 15. A ver si el mes que viene no da algo. Podemos cambiar los días también, desde luego. El 15 lo ponemos más cerquita. Vamos a ver el día uno. A ver qué tal. El 1 de octubre. Ella misma. Venga, vamos a ver. Eso por ahí. ¿Qué más? Vamos a ir al logro que todavía no puedo... Eh, aquí. Logros. Maravillas del mundo. Logros completados. Que el viento nos guíe. Recoger. Vamos a ir al logro que hay más. Otra 5. Guay. Pega a las piratas con Lulufey, men. Bueno. Un poquito a poco. Le vamos haciendo... Logros. Está chulo, eh. Tiene ahí... Mirad cuántos logros de estos. El mundo del mundo mortal. Vale. Vale. Mostras parece que también hay. Marquero. Bueno, bueno. Dominio y espiral del abismo. Tiene muy buena pinta, eh. Mira cómo llego allí. A ver. Foto, anuncio. Correo. Bueno. Recompensa para alcanzar el hito de 3 millones de perregistro. Y nos da un montón de cosas, tío. Comidita y de rollo. Otra. Y 10.000 de oro. Madre mía. Qué triunfo. Unas alas también. Madre mía. Encuentra del destino. Madre mía. Termina en la noche. Ahora más o las estrellas. Cupón. Gachapón normal. ¿Y qué? A la paladora estilizada. Que puede ser el deseo de volar junto a otra persona. No sé que por dónde está el cuestionario de la beta. Muy bien. Yo las betas, a ver. Piencias de aventurero. Bueno, bueno. He pillado todo. Al final no lo he pillado. Coger todo. Ahora, ahora sí, creo, ¿eh? No me va a gastar, no. Sí, sí, sí. Cogido. Cogido. Usuarios de EPS4. Creo que ya han sido recogidas. Vale. Vale. ¿Viste? Todo recogido, tío. Qué guay. Tiene experiencia de aventurero. Mineral, pizza, albóndiga, de rábano, pasta, la boloñesa y mora. Qué bueno. Me mola. Me mola, me mola vuestro rollo. Vale. Genial. ¿Qué más podemos hacer? El menú de personajes. Bueno, se ve que aquí hay más. Más puedes jugar a doble o algo, no sé. El personaje será en el centro. Toda la otra persona es de la izquierda la selección del personaje. Vale, vale. Que no se puede cambiar. Pero parece que hay cuatro más, ¿eh? O no sé. No sé. Un poquillo hay. Cuento del destino. Guay, guay. La experiencia. Y el mineral. Todo lo que hemos pillado. La pizza. Albóndiga de rábano frito. Hasta la boloñesa. Para dar el descenso. Esa es la que la traigo de aquí para allá. Sopa vegetariana de rábano. ¡Ay, qué rica! Que no. Bueno, ha dicho que aquí hay un personaje. No, ya le he dado malamente yo. Le he dado al mapa. Ahí. No, me sale este. No sé por qué. Aquí. Pero no. Ya me está. Bueno, sí. Ahora iremos para allá. He visto ya allí cositas. Sí. Ahora, macho. Mejorar. Ahora me pone a mejorar, tío. Atributo. Sí, tío. No sé. Este no podemos. Pero este sí, parece. Bueno, nivel 5, tío. Vamos, más vida, más ataque y más defensa. Tenemos más, ¿eh? Número 6. No sé si mejorarlo entero, ¿eh? Tiene toda la pinta de que sí. Vamos. Arriba. La primera es matar a la descensión. Vale, a nivel 20. Tiene que alcanzar el rango de aventura 15. Ok. Guay, guay. Tiene que usar todo. 11. Vamos a llegar. 15. Del tirón, ya, ¿eh? Ya, del tirón. Número 15. Vale. Arma. Venga. Ahí. Esta. Espada del descenso. Uh. Espada de enemigos con ataques normales. Cargada. Hotel con 50% de probabilidad de infligir. 200% de ataque. Como daño de área pequeña. Una vez cada 10 segundos. Hasta comenta en 66 puntos. Hombre, esto... Esto es un pepino de espada, ¿vale? Nivel 1. Nivel 1, ¿vale? Se puede mejorar. Vamos. Equipada. Perfecto. Artefactos. No sé si tenemos alguno. La verdad. No. Parece que no. No, no aparece. No, no veo por ahí nada de artefactos. Estelación. Mira algo si tenemos por ahí, pero... No sé si podremos abrir alguno. Vamos a ver. Activar se requiere unos helitos. De esos que no tenemos. Vale. Cuando llegamos a los helitos, me supongo que... Irán abriendo aquello. Vale. Talento. Menorable después de alcanzar nivel 2 de ascensión. Vale. Este todavía está bloqueado. Y ahí la info. Plano no tardía. Afiliación, lo que me queda ahí por cambiarle. Bueno. Un poquito a poco. Venga, a ver dónde está... La chiquitina esta. Y cómo podemos nadar, ¿no? Vamos. Un poco más. Esto, de nuevo. Y a ver los pajarillos estos. Uy, se me han ido. Me iba a matar, pero se han ido. Bueno. Vamos a ver dónde está. Ahí está. Se ha pirado ya para mí. 476 metros, está. Pues es que se ha ido leo, ¿no? ¿No nos van investigando o qué? ¿Entra? ¿Dónde será, tío? Ostras. ¿Qué pasa, tío? ¡Madre mía! ¡Guau! Te digo... ¡Eh, eh, cuidado! Toma torbellino. Vamos frito, ¿eh? ¿Has pillado todo o no? ¿No es la que hemos liado en el fuego? Carne de ave. Carne de ave. No sé si es que lo hemos aprendido. Carne de ave. Ahí. Tenemos más consejos de combate. Vamos. Tener energía. Verbes elementales o partículas elementales. Tener energía elemental. Retroces de daño elementales. Dejar caer, verbes elementales o partículas elementales. Muy bien. Yo creo que ha sido lo que hemos hecho. Mira. Vamos a dar de esto. Protogema de esas. No sé si me había parecido ver más humo por aquí o algo. Bueno. Cogemos una poquita de frutita. Salsetia de esta. Que sea esto. No hay más nada, ¿no? Mucho humo. Y vamos. Vamos. Chulilla. La música también. Bueno. Tranquilota. En principio así, mundo abierto. Está guay. Un juego de estas características, tío. Me gusta. Me parece que hay rollo, ¿eh? Vamos a ver allí que entraremos. ¡Eh! ¡Ay! Parillo. Casi o frío. Aquí tenemos otro cofecillo. Casi o frío. Bueno, bueno. Ven, el crudo de insignia. Insignia, Nemo. Lo de bolsillo es de la médica itinerante. Bueno, bueno. Ven el menú. Ahí. Equipa el artefacto. ¿Dónde está? Venga, equipalo. ¿Armario o qué, tío? ¿Puérame ahora? Yo no quiero mejorar. Ah, vale. Que está con atributos. Perdón, perdón. En el Cali. Ok. Venga. Estrella. ¿Ahora qué pasa? ¿Está equipado o qué? La estrella. ¿Vale? Ahí, ahí. Equipar. Guay, guay. Ya lo voy cubriendo el rollo. Ya está equipado. Maestría de León. Se da dos piezas. Curación del personaje. Se da de cuatro piezas. El elemento va a saber la hora exacta. Bueno, bueno. Maestría elemental más trece. Ok. Pargo servirá, digo yo. Está chuli. ¿Esto qué es? No es nada. ¿Os parece? Bueno. No vale para nada esto. Tiene una casa, tío. Eh. Lagartillo. Lagarto, lagarto. ¿Dónde está el lagarto? No podemos, lagarto. Se ha fumado. Mira, rompemos los arbustos, a ver. Este no. ¿O sí? ¿Ahora sí o no? Es dado, eh. Pero no rompe. Bueno. ¿No quiere? Llego esto. Montón de vallita. ¿Aquí es donde tengo que venir? No creo, eh. Uy, uy, uy. Se te mala pinta. Nivel dos. ¡Ostras! ¡Uh! ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Otela. Bueno, mate, verá. No sé dónde está mi vida. Bueno, bueno. Me acabo con ello. ¿Esto qué, tío? Tío, a ver si me va a explotar. Trigo. ¿Ha pillado trigo o no? Ahora. Trigo, ahora. Se me ha ido a la harina. Para su uso posterior. Eh. ¿Viste? Eh, nos subimos ahí, tío. Es bueno que no nos quemamos, ¿vale? Está mojado. Eh. Mucho rollo, eh. Mojarnos. Explorando esto es nuevo. Mira, mira. Cofre sofisticado. Enseñanza, loto, experiencia de aventurero. Bueno, otra insignia. Wow. Y otro cofre. Y bandanas del aventurero. Enseñanza de la libertad. Oye, oye. ¿Qué tal más, no? A ver. ¿Qué le doy ahora? ¿Personaje? O sí. A ver, qué sé que sí. ¿Hemos dado artefacto nuevo? Vale, tierra de lobos. Bandana del aventurero. Parece que nos da más... Equipamos. Y aquí. Loto de plata de la médica itinerante. Eh, ya tenemos dos piezas. Guay, guay. Hasta que... Mola. Tenemos ahí, tío. El triángulo. El X. Llego reto y R1. Ahí las magias. Vale. El triángulo se lo hará. Pues yo creo que nos ha interesado bastante venir aquí, ¿no? Llego yo. Largo por detrás. No parece. Venga. A ver, ¿dónde está mi amiga? Pues ya la ha perdido. Perdón. Aquí. Mira. Chuntita. No he visto nuestra vida, tío. En el combate. Yéndome, ¿no? Y para allá. Qué susurrantes. Ir a por el camino o algo, ¿no? Por aquí. Eh. Bueno, bueno. No sé ni cuándo graba esto, ni... Ni nada. Me parece que será automático. No te he guardado. Eh, mira. Oh, el que vimos pasar antes. Wow, piso de dragón. Azul. No te preocupes. No te preocupes. Es lo que ahora mismo. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. ¿Está hablando con un dragón? No te preocupes. Uy. ¿Quién está ahí? ¿Algo no ha presentido o algo? ¿Viste? No se ha parecido. ¿Por qué lucha contra él ahora? ¿O a la del pulpo? Menos me habéis ido. ¡Eso fue muy cerca! ¡Paimon casi se fue tirada! ¡Felizmente! ¡Paimon ha conseguido agarrar los caballos de tu cabello! ¡Gracias! La suerte es que no me la arrancaste ¡Paimon pensaba que íbamos a comer! Definitivamente tiene algo que ver con ese viejo que estaba hablando con el dragón ¡Sí! ¡Paimon se sabe por eso que estás preocupada! ¿Hay algo ahí arriba en la roca? Algo que brilla ¡Míralo! ¡No es claro! ¡No falla! ¿Qué tal Carmesí? ¡Paimon nunca ha visto una pierna como esta antes! ¡Para que Paimon no se puede decir lo que es! ¿Qué será? ¡Para que Paimon se sabe que es peligroso! ¡Lo mejor que lo ponemos por ahora! ¡Es peligrosa! ¡Ok! ¡Lo tenemos! ¡Ahora vamos a salir de aquí! ¡Ah! ¡Rango de aventura 3! ¡Perfecto, ¿no? Si es que el viento está lanzando hacia el monstruo! ¡Vale! ¡He visto esto brillar! ¡Wuay! ¡Wuay! ¡Esto es manzana! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y aquí un cofrecillo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver también! ¡Sí, me he tangado! ¡Me la ha tirado ya abajo, ¿no? ¿O qué? ¡Pero yo creo que lo hemos cogido todo! ¡Bueno, bueno! ¡Voy, voy! ¡Estoy viendo aquí unas cositas! ¡Hiervita nueva! ¡Qué luz por la noche! ¡Vale! ¡Se me sube aquí! ¡Vale! ¡Se mola, eh! ¡Me ha gustado! ¡Venga, vamos a ver! ¡Algo más por aquí! ¡Vale! 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 ¡Nos cansamos! ¡Vale! 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 ¿Quién está? ¡Hiervita! ¡A mí me vemos! ¡Salta! ¡Uh! ¡Está ágil, ágil! ¿Está que va con pistolita o qué? ¡Por ahí mismo se nos une, eh! ¿Se debe de aquí, de la zona? Está foránea Amber, exploradora de los colleros de Favonius Qué chula la Amber Identifíquense Tienes aquí de... De la guardia Gracias, A No estamos buscando problemas No hay problema Y la musiquilla también, está muy fresca ¿Qué os parece, chicos? Está muy bien, ¿eh? Lo sabéis, podéis descalarlo gratis, las torres Saludos, me llamo Bandolero Es que no soy de aquí A tu mascota Es mi comida de emergencia Lo decimos a mi comida de emergencia Eso es un peor que seas tu mascota Pues sí, muy cierto ¿Qué nos va a contar de dragones? ¿Qué nos va a contar? Muchas gracias Escortarnos Puedes hacer todo a la vez Además, no sé si puedo confiar con vosotros Aún no me confiar con vosotros No sé si me confiar con vosotros Oh, uh... Lo siento Probablemente no es algo que podría decir como un knight Knight Ahí, ahí, ahí Ya te estabas columpiando, Amber Ahí Caballero y todo No se lo curra Tengo que cambiar a Amber Tengo de Amber Siempre en mi que la llena de... Bueno Ya Era por sale para lanzar Disparos dirigidos A ver Hay que darle a ese o algo que... Un poquillo, ¿no? Pero bueno Y ahora... ¡Qué guay, ¿no? Ahora que no puedo coerlo Me puedo coerlo con el mandolero Que no puedo cambiar Ah, sí No, no Me puse una persona Mientras apunta Ah, vale Dios, para no disparar más Ahí Para plateada Me imagino que luego la podremos vender o algo Mira el lugar indicando Pero, hombre Vamos para allá con ella, ¿no? Vamos a intentarlo Aquí dice Mira, aquí hay algo que brilla, ¿eh? Que se me gatea Ven, corre Hay mineral aquí, ¿eh? No sé cómo se cogerá esto Brilla, pero no me dé a coerlo Bueno, necesitamos un pico o algo No tengo ni idea De momento parece que no Bueno Aquí pilla algo también Lidia de esto ¿Por qué? Flor dorada Es nueva también Pues ahora todo lo que vamos cubriendo Pues es nuevo Prácticamente Eh, he visto otra cosa también, tío Ahí arriba ¿Qué es esto? Otra Milly chulo ¿Eso qué es? Que no escape, dice Tengo que abrirlo Viene Eh, eso que ha sido Qué graciosa ¿Qué te tiene con el clon este que hemos hecho? Pero, hombre Bueno Ahí viene Mía 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 Mía, los el achuri del Del campamento Reacción Elemental Ataca los puntos débiles Consejo de combate Tiro preciso Puede atacar los puntos débiles De los oponentes Con mayor precisión El punto más débil El enemigo humanoide Es la cabeza Vale Perfecto Esa es la habilidad elemental Consejo de combate Una habilidad elemental Le produce diferentes efectos Dependiendo de si pulsa una vez O mantiene presionado Los ataques piro Pueden hacer que los seres vivos Se vuelvan vulnerables a piro Entrar en contacto con otro elemento Puede activar una reacción elemental Y dar al piro No sé cómo lo haremos eso El ataque es piro Por lo que parece Bueno, bueno Está bien, Sabel Tres hemitadas Protogema Campamiento cercano Habrá más Ok, hay un montón de frutita Pero voy a coger, ¿vale? Las frutitas Ya que estamos aquí El sorcet ya está Ahí Ahora Vale Supuestamente Aquí que había, vale Esto que hemos abierto Y luego Ahí hay otro simbilo No sé qué será, tío Cuidado Así va a haber enemigos Por aquí Bueno, bueno Lo que chungo hay Templo del halcón Ni idea, ¿eh? Bueno, parece que me ha abierto la puerta Reacción Peñasco ventoso No es el equipo recomendado nivel 20 Vale, esto todavía no podemos Estando bajo tierra Las fuertes ventas También se planea la ruina Encuentra el tesoro escondido En sus profundidades Elemento recomendado El fuego Minos desbloqueados En rango de aventura 12 Vale, vale Esto todavía no podemos Está guay Bueno, un templo Que tenemos aquí Punto de teletransporte Desbloqueado Era lo que yo quería también Otra ¿Y un pago? ¿Es que es malo, qué, tío? ¿Cómo que pasa con él? ¡Eh, amigo! ¿Tribulación? Godwin ¿Es una misión de reconocimiento? ¿Nos dice? ¿A un caballero también? Tipo raro, Dios Sobre tus patrullajes El line Pero nunca sacaban Hoy me tienes que hacer Que más amostra Glory Mi amor Es No, olvídalo Gracias por escucharme Cuídate en tus viajes Y algo de la experiencia Que he adquirido En la naturaleza Espero que te sea útil ¿Algo? Consejo del errante Del personaje Guay, tío Se ha enrollado El coleguita Bueno Tendremos que ir Donde está la otra La hemos dejado Por ahí arriba Vamos a ver Nos quedamos sin energía Esta puede escalar también Pues Vamos por arriba Vamos Ay, qué bien escalan Me mola que escalen, tío ¿Dónde está la miga esta? Ah, vamos a tener que matar esto Vale, vale, vale Ok Si le damos la chorla He caído, eh Eh, que viene otro por ahí Eh Es difícil con esta Es difícil, vale No le doy de la cabeza El culo Y otro por ahí Ah, no te lo están ahí Amigo Toma A esa ya le han puesto el piro Toma, piro Y toma ahí Y será más frito Que es da otra Cuidado Cuidado Que va Que va Se lo gastan las frachas No creo No tiene pinta Ahora voy a cambiar Bandolero Y lo voy a hinchar Toma ahí Como lo he fundido ahí Con el duplo ataque Que hay más Por ahí ¿Qué pasó? Pan comido Hombre, claro No se den en una gota ¿Vamos que terminaron aquí? Es una capacidad cerca de las ciudades Es más normal De arco en el campo Y de la presión del dragón Las gotas han sido destruidas Las rutas comerciales Se han visto afectadas Bueno, bueno No lo ha venido bien Que venía a la mano Bueno No Se ha mostrado Si me anemos Otra vez Pluma del apunturero Vale Bueno Piñones Manzana Ahí Trigo Bueno Un poquito de trigo Nunca viene mal Un pequeño campamento Aquí Zanahoria Todo Vale Se podrá grabar Allí tenemos Allí tenemos Ahí el personal En 50 29 milisegundos No sé qué será aquello Vale Vamos ya la habilidad cargada No Le doy al mapa Tenemos que ir para allá Para la ciudad Vale Un poquillo raro Azadeo la rueda Pero bueno Vámonos Esta que Para cambiar de alma No creo No No tiene nada más que eso Vale Este Ahora hemos tratado el fastillo ¿No? La plumita Más pilla por ahí Pluma del aventurero Hombre Que no dé más vida Más ataque Ahí Vale Lo tengamos Pues Ya haremos más raro A ver Bueno Bueno Manzana Bueno Tenemos aquí Comidita rica A ver Bien Plantita Vale Esta carmesiga De misión Insignia Tenemos dos Encuentro del destino Y insignia Anemo Ah Puede ser Interquamedio Para estas especiales En Mostar Vale Vale Ok Ok Un cupón También Bueno Algo nos dará Para el exceso Esta es la que tenemos equipada Vale Nivel 39 Y los minerales Usarse para fortalecer el arma Bueno Ya lo usaremos Bueno Esto ya lo tenemos equipado Princesa de aventurero Y de experiencia Esto pues se ve que es para mejorar el talento A ver La tarde de las carchas La carcha penetrante es el domingo De luna a jueves La tarde de las carchas Bueno Bueno Lo haremos ahí De momento Si comerme algo ya Por lo bien que lo he hecho Tío Se come o que Tío Frutita Otra aquí Para mira Yo creo Carga Que yo no sé Ah vale Ostras Tenemos límite de peso También Bueno Bueno Agua ahí Mira como será online De este mundo abierto Yo creo que ahora ha grabado Vamos Este equipo Amigos Logro Bueno Bueno Está muy bien Foto Ahora Tenemos ya la hora Cambio de hora No disponible Bueno La justa Creo que ya la vimos Bueno No Esto no lo hemos visto Eh Difuminación De movimiento Poco info Guay Que este Tuviera español También Tío No tiene nada más Que inglés Coreano Y chino Y japonés Y otro Fijar mapa Autorotar Solo jugar Multijugador Con otro usuario Del sistema Playstation 4 También se puede jugar Multijugador A ver lo bueno Que tiene También Interesante Bueno Bueno Chicos y chicas Nos vamos a despedir Por aquí Vamos a la aventura 3 Yo creo que está Muy bien Así que Un saludito Para todos Peñita Cuidarse mucho Bye Bye